Gobernación de Rizaralda en una tierra que enamora, Rizaralda, 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 es verde y emprendedora. El gobernador de Rizaralda Sigifredo Salazar Osorio posesionó a los dos nuevos integrantes de su gabinete, los abogados Ana Lucía Córdoba como la secretaria de Deporte, Recreación y Cultura y Sergio Trejos como gerente del Infider. El doctor Sergio Trejos es un abogado especializado en Derecho Administrativo de la Universidad Libre, catedrático de dos universidades de la ciudad de Pereira, un hombre que está preparado para ser gerente del Infider. Estoy seguro que va a hacer una excelente labor. La doctora Ana Lucía Córdoba, la secretaria de Deporte y Cultura del departamento, tenemos varios retos. Uno es, necesitamos trabajo fuertemente en el tema cultural, empezamos a trabajar para convertir a Marsella en un municipio patrimonio, pero además en deporte tenemos unos retos muy grandes, que pasamos de Rizaralda se convirtió en una potencia deportiva, pasamos de 13 medallas a 29 medallas y el reto de esta administración es como por lo menos sostener las 29 medallas. La verdad es que tengo pues como todo el empeño en sacar adelante lo que así bien lo considera el señor gobernador para bien del deporte, la recreación y cultura, acá en el departamento de Rizaralda. Vamos a fortalecer mucho los municipios desde el punto de vista financiero, al igual que los hospitales, las empresas de servicios públicos que sean del estado, vamos a mirar otros horizontes, vamos a llegar posiblemente hasta el Quindío. El gobernador durante el acto de posesión ante familiares y amigos de los nuevos funcionarios les dio la bienvenida y espera que trabajen en equipo en pro del desarrollo de una Rizaralda verde y emprendedora.